Con un mensaje del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidente del Consejo de Estado Esteban Lazo Hernández, dio inicio al tercer taller regional de trabajo comunitario integrado en la provincia de Granma. Esteban Lazo envió un saludo y un reconocimiento a los participantes, toda vez que su labor favorece la construcción del socialismo, su transformación material y espiritual desde el barrio. Una decena de ponencias que muestran el quehacer en cada provincia oriental forma parte de las exposiciones que se realizan en el tercer taller regional. Dos comisiones de trabajo valoran el resultado de las acciones de los propios vecinos en función de la soberanía alimentaria, la prevención social, la atención a comunidades en situación de vulnerabilidad, la creación de fuentes de abastecimiento de agua y otros temas. Presiden además la jornada la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de los Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional, el Viceministro de Cultura Fernando Rojas y otras personalidades de Granma y el país. Las experiencias expuestas por los delegados del Poder Popular en el tercer taller regional de trabajo comunitario integrado, auspiciado por el Parlamento Cubano, serán socializadas entre los vecinos de la región oriental. El esfuerzo que realizan los delegados con sus grupos de trabajo comunitario, que son la integración de los vecinos con disposición, con interés de ayudar. Las mejores experiencias y las buenas prácticas para empoderar cada vez más a la comunidad y fortalecer el concepto de autogestión comunitaria. Después de una experiencia acumulada en el enfrentamiento a la COVID, donde los delegados y todo el sistema, las estructuras del Poder Popular, jugaron un papel muy importante, sobre todo en la atención a las personas más vulnerables, en la distribución más equitativa de las cuestiones que correspondían. De esta manera, el taller se convierte en una nueva herramienta para el trabajo comunitario que incorpora al quehacer diario de los barrios las políticas para el desarrollo diseñadas por la máxima dirección del país. Lisette Márquez, en directo.